Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es una bendición poder estar de regreso en casa. Después de haber pasado unos días fuera, estuvimos en la ciudad de Guadalajara por unos cuantos días para una conferencia de pastores que se realiza cada año, llamada El Desafío del Ministerio. Tuvimos la bendición de estar más de la mitad, casi todos los pastores de las Casas de Oración de México del mundo vinieron de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Canadá, de Europa. Bueno, había de todos lados, habíamos de todos lados y todos, hermanos, les mandan saludos. Así que yo cumplo con eso, les han mandado sus saludos, sus cariños. Ellos están al pendiente de lo que está ocurriendo acá. Todos ellos estaban enterados de la nueva congregación que iniciamos, están enterados de todos, hasta los que se portan mal. No, no es cierto, de todos están enterados. Pero es una bendición poder estar de vuelta compartiendo la palabra. Abra su Biblia en Hechos capítulo 20. ¿Sí me escuchan allá? No diganle a Cristian, Cristian. Siempre lo balconeo a Cristian. Pero él aguanta, ¿verdad que sí, Cristian? Ahí regálame un poquito más de monitor también. Es que cada uno hablamos a diferente volumen y nos ponemos el micrófono a diferente distancia y ahí tiene a Cristian que estar ajustando. Pero le prometo que está trabajando ahí, ¿no? Creo que está en el Facebook. Hechos 20. Vamos a ver el día de hoy desde los versículos 13 hasta el versículo 38. Vamos a tomar esta enseñanza o la base de esta enseñanza en el versículo 32. Hoy vamos a terminar el capítulo 20 y leemos el versículo 32. El título de esta enseñanza, que por cierto es la número 49, es Despedidas que desafían. La semana pasada vimos caídas que animan. ¿Se acuerdan de Utico? Espero que no haya ninguno esta semana. Y hoy vamos a ver Despedidas que desafían. Leemos Hechos 20.32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Oremos. Padre, gracias por la bendición que nos das de estar reunidos para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para tener comunión los unos con los otros. Dios, Padre, queremos darte la gloria ahora, sentándonos, abriendo nuestro corazón, no solo nuestros oídos, sino nuestro corazón para que tu palabra nos hable a nosotros y nos transforme. Toda ella es inspirada por ti, por tu Espíritu Santo, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para consolarnos, para corregirnos. Esa antorcha y una luz que alumbra nuestro caminar. Nuestra vida y nuestro transitar por este mundo será cada vez con más sentido cuando nosotros somos iluminados a través de ella y cuando vivimos a través de lo que ella nos dice. No hay nada más, Señor, que tu palabra para nosotros. Queremos ser no solamente personas que son buenas o que tienen un buen carácter, que tienen una buena familia, una versión mejor de nosotros mismos, sino queremos ser a tu imagen y eso solo se consigue escudriñando tus escrituras porque ellas dan testimonio de ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las despedidas son parte de nuestra vida, ¿cierto? Todos en algún momento hemos experimentado alguna despedida. Son inevitables. Quizás tú recuerdes cuando te despediste de tus amigos o de tu familia para venir acá a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Si ya te viniste un poquito más grande, seguramente hubo un momento en el que te tuviste que despedir de todos ahí en tu pueblo y les dijiste, ¿saben qué? Ya me voy para el norte a alcanzar el sueño americano, ya no los voy a ver más y se abrazaron y lloraron. Quizás esa no fue tu situación, pero todos en algún punto de nuestra vida hemos experimentado las despedidas. Carlos, un primo mío, primo político, él estaba casado con mi prima mayor del lado de mi papá. Él llegó a ser parte de mi vida, no solo de nuestra familia, sino de mi vida. Él me conoció cuando yo era un pequeño, cuando era muy niño, porque mi prima es 10 años mayor que yo. Ya revelé su edad, ¿no? Pero, así que, pues cuando empezó de novio con mi prima, yo era todavía un niño, después se casaron y fue parte de mi vida. Carlos fue como un primo, un hermano para todos nosotros. Él sirvió al Señor junto con nosotros, junto conmigo. Servimos al Señor, íbamos a predicar a las cárceles, allá en la región de donde nosotros somos, no solamente en la ciudad donde nosotros somos originarios, sino íbamos a otras cárceles, ahí a los alrededores. Y Carlos, desde que se convirtió, dispuso su vida para servir al Señor y él cantaba y dirigía la alabanza. Y ahí nos íbamos a las cárceles, nos íbamos a los ranchitos, nos íbamos a las misiones, a las casas. En todos lados servíamos al Señor, él sirvió con jóvenes, sirvió en todo. Ahora sí que a lo que le pusieran, él nada les decía que no, siempre estaba dispuesto para servir. Sin embargo, en mayo del año pasado, cuando nos despedimos, yo no sabía que esa iba a ser nuestra última despedida en persona, en el mes de mayo. Él fue sometido a una cirugía de corazón y aunque era una cirugía delicada, riesgosa, todos nos negábamos a la idea de pensar que no la fuera a sobrevivir. Era un hombre fuerte, un hombre que hacía ejercicio, un hombre que trabajaba en trabajo rudo. Incluso la última conversación que tuvimos por WhatsApp, estábamos bromeando todavía. Antes de que él entrara al quirófano, nos estábamos enviando WhatsApps y él cotorreando, como decimos, bromeando. No sabíamos que iba a ser la última vez que nos íbamos a escribir un WhatsApp. Y él partió a la presencia del Señor el mes de mayo, él acabó su carrera de la fe, así como todos la vamos a acabar algún día. Él acabó y hoy está en su presencia y disfrutando de la plenitud del gozo, libre de pecado, libre de problemas. Ya no tiene que batallar con el diablo, con el mundo, con la carne. Él está disfrutando de la presencia de Dios. Sin embargo, hoy quiero exponer con usted una pregunta que yo me hice cuando estudiaba este tema. Si en mayo hubiéramos sabido que esa iba a ser la última vez en la que nos íbamos a despedir, ¿cómo hubiera sido esa última despedida? ¿Cómo hubiera sido esa última despedida si nosotros hubiéramos sabido en mayo que iba a ser la última vez? Bueno, retomando el tema del libro de los hechos. Dejamos a Pablo en Troas. Él estaba consolando, estaba animando a la iglesia que se había reunido. Eso era lo que Pablo hacía cada vez que visitaba alguna iglesia y es algo, como lo hemos visto y lo hemos dicho, digno de imitar. Cuando usted viene a la iglesia, no venga con la actitud de recibir, de que me den, de estar supervisando, sino vengamos con la actitud de dar, de consolar, de animar, de servir. Eso es lo que vemos, es lo que hemos hecho. Y ahora, por ejemplo, que íbamos para México, pues nosotros íbamos a recibir, sí, claro, como pastores, mi esposa y yo. Nos acompañó aquí el hermano Juan y, bueno, íbamos con ese deseo y con ese chip ya formateados para recibir bendición. Pero también íbamos dispuestos a servir y no nos limitamos, ¿sabes qué? Me meto al hotel, vengo a recibir y nadie me moleste. No, allá, estando allá, surgen muchas otras oportunidades de servir en juntas, en reuniones, ministrando aquí, nos invitan a predicar a X lado y lo hacemos con mucho gusto, porque para nosotros, como lo vamos a ver en el ejemplo del apóstol Pablo, no andamos de tour, sino que somos siervos, 24-7, somos siervos de Dios. No solamente el pastor, no solamente los líderes, no solamente quienes hacen alguna función aquí en la iglesia. Nuestra naturaleza nueva es una naturaleza de siervos, de servidores, de siervos que no tienen voluntad, por cierto. Una cosa es ser un empleado que tiene derechos y que tiene, está en un sindicato y todo esto. Y otra cosa es ser un siervo, el cual no tiene voluntad. Dice, le dicen, ve para allá y va, y no cuestiona y no pregunta, sino que está sometido a su voluntad a la palabra de Dios y vivimos para eso. Pero, volviendo con Pablo, como te dije, estaba ahí en Troas, consolando, animando a la iglesia. Había ocurrido un milagro impresionante, mientras que él predicaba, este joven eutico cayó del tercer piso, cayó muerto, vino Pablo, se tiró sobre él y este milagro ocurrió, él resucitó, volvió a la vida. Y ahora había llegado el momento para que él continuara con ese viaje, con ese proyecto. ¿Cuál era el destino de Pablo y de sus colaboradores? Era llegar a Jerusalén para llevar una ofrenda que se había juntado a través de todas las iglesias que Pablo había visitado. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 20. Dice, nosotros, o sea, Lucas, ahí está hablando, Lucas, quien escribió el libro de los hechos. Lucas, dice, nosotros y el equipo de acompañantes de Pablo en este viaje, nos adelantamos a embarcarnos, dice, navegamos a Azón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Mira, parece que no tuviera nada este versículo, pero nos revela un principio muy, muy valioso. Es que Pablo iba a tomar este tramo del viaje a solas. Ya no iba a ir con el equipo, sino que él iba a tomar ese tramo solito. Él sabía, Pablo sabía que le esperaba sufrimiento a través de su viaje, ya que el Señor le había dado una promesa. A menudo nos guiamos por ese tipo de cosas, por profecías, por promesas, por visiones. Y no está mal, la palabra de Dios nos da promesas. Hay una voluntad de Dios general para todos los creyentes y para todo el mundo, que es que nadie se pierda. La voluntad de Dios para los creyentes es nuestra santificación. Pero también hay una voluntad particular para nosotros, que gira en torno a nuestra santificación. No sé si me estoy comunicando. Cualquier proyecto que nosotros emprendamos debe de estar conectado con la santificación, con la voluntad de Dios. Si yo tengo un proyecto y no contribuye con mi santificación, que es la voluntad de Dios, ni siquiera hay por qué orar. O sea, ni para qué. Ay, Señor, ¿cómo ves? No, el Señor te va a rebotar, te va a retachar. O de plano, a lo mejor ni te contesta. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia su voluntad con base en nuestros proyectos o nuestros sueños. Pero aquí Pablo tenía claro cuál había sido su llamado, qué es lo que incluía su llamado. Y lo vimos cuando él iba en camino a Damasco, cayó al piso y todos conocemos y ya vimos esa fracción en la escritura, o esa porción en la escritura, quiero decir. Pero allí, después él fue llevado a un lugar y un hombre puso las manos sobre él para que recibiera la vista. Y hay algo que Dios dijo de Pablo, es necesario que él sepa cuánto debe de sufrir por mi nombre. O sea, y eso no era algo desconocido para Pablo. Él sabía que su ministerio implicaba esa palabra sufrimiento, la cual es opuesta y choca con nuestra cultura, que más bien se conecta con pare de sufrir, porque esa es nuestra naturaleza. Pare de sufrir y ahí vamos, dime qué tengo que hacer para dejar de sufrir. Pero Pablo no, él no iba a parar de sufrir. Él sabía que parte de su ministerio tenía que ver con sufrimiento, pero no sufrimiento de andar ahí todo dramático y de emo, y no, nadie me quiere. No, sino era un sufrimiento por el nombre de Cristo. Y eso va con la voluntad de Dios, claro. El Señor dijo, de hecho, bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperados, cuando por mi causa son perseguidos, son bienaventurados, siéntanse alegres, siéntanse felices porque así se identifican conmigo. ¿Te fijas cómo? Coincide con la voluntad de Dios. Y no es que nos andemos buscando sufrimientos, es que cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios y caminamos en su palabra, vamos a recibir oposición. Vamos a tener las tribulaciones normales de la vida, porque como vimos la semana pasada, la ley de gravedad nos aplica también a los discípulos, si no pregúntale a Utico. Todas las leyes de la siembra y la cosecha nos aplican a nosotros, o sea, si no trabajas, pues no vas a comer, no va a haber para comer. Pero nuestra vida de sufrimiento tiene que ver con Cristo y no lo tenemos que buscar, sino que va a venir. Pablo ya había sido pedreado una vez, ¿te acuerdas? Allí lo dejaron como muerto, o algunos pensamos, y me incluyo, que realmente estuvo muerto Pablo ahí. Sin embargo, Pablo estaba dispuesto a dar su vida sirviendo al Señor. ¿Qué tal? Mira, lo cantamos y quiero darte mi vida, y yo le digo, aunque sea lleguen temprano, ¿verdad? Vino, quiero darte mi vida. Llega a las once y media, a esa hora empieza la reunión. Oh, Señor, yo por ti lo daré todo, y bueno, aunque sea ven al discipulado a las diez el domingo, ¿qué tal? Ay, no, es canción, es en serio. Ah, ah, bueno, ya entendí, ¿no? Pablo estaba dispuesto, literal, no poéticamente, no románticamente, literal, a dar su vida por el Señor. Así como Jesús, porque estamos viendo este punto que acabamos de leer, este versículo, en el que Pablo emprendió este pedazo del viaje solo, Jesús con frecuencia se retiraba a lugares solitarios. Y no te estoy diciendo que cuando estamos todos al final de la reunión te retires, y, ay, ¿el hermano qué? No, es que estoy llorando. No, ya vimos eso los viernes, ¿no? Pero Jesús sí a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Eso lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 16. Y así también Pablo decidió tomar esta parte a solas en su viaje para hacer lo mismo, seguramente, porque sabía que le esperaba sufrimiento más adelante. En Marcos 26, 39, vemos cómo el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, en el Getsemaní, se adelantó un poco en el camino, iban sus discípulos y él se adelantó un poquito, apresuró el paso para ir adelante de ellos, y él oraba, oraba de esta forma, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y yo, casi estoy seguro que Pablo tomó este tiempo por separado, a solas, para tener esa comunión con Dios. Señor, pues no es que me encante la idea de ser apedreado, no es que me encante la idea de ser encarcelado, porque hay incluso quienes dicen que Pablo cuando llegaba a un pueblo no preguntaba cómo eran los hoteles, sino cómo eran las cárceles, pero él estaba en ese diálogo con el Señor y decía, Señor, no es que me encante ser apedreado, ser encarcelado y ser, recibir oposición, pero Señor, no habrá alguna otra forma, no habrá alguna otra época en la que me puedas dar temporada más de paz para llevar a cabo el Evangelio, etcétera. Seguramente él tenía ese tipo de oración con el Señor. Continuamos con el versículo 14. Dice, cuando se reunió con nosotros en Azón, o sea, ahí lo que pasó en el viaje a solas de Pablo, no lo sabemos, esto es una suposición que tiene mucho sentido en su imitación a Cristo, pero dice el versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí, al día siguiente, subraya eso, llegamos delante de Kío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente, ¿cuántos días van? Llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén, aquí ya no vemos muchas paradas en el viaje, ¿te fijas? Iba viajando, siguiente día, seguimos, siguiente día, seguimos, el destino de Pablo era qué? Jerusalén y el destino final de él tenía que ver con cumplir este propósito, lo que Dios le había dicho que hiciera, que era entregar esta ofrenda colectada por las iglesias por donde había pasado Pablo, el plan entonces no sólo era llegar a Jerusalén, sino llegar en una fecha específica, tenía Pablo un lugar específico y tenía también una fecha específica en la que él quería llegar y es interesante que él trataba de llegar en el día de Pentecostés, no sé si ustedes recuerdan el capítulo 2 cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia que estaba allí reunida, fue en el día de Pentecostés y quizás Pablo se había propuesto volver ahí porque tal vez él anhelaba otro Pentecostés o algo similar, ¿no? Aplicándolo esto a nuestra vida, hay veces que tenemos que pasar de largo ciertas cosas valiosas en nuestra vida porque Pablo pasó de largo a Éfeso, o sea, no se metió a Éfeso sino que lo rodeó para llegar a su destino final y así mismo a veces nosotros debemos de pasar de largo ciertas cosas valiosas en nuestra vida para cumplir con la misión que el Señor nos dio, no podemos decirle a todo que sí, hermanos, es imposible y quizás tú digas ay, qué malo, no, es que sí, si es bueno hay que hacerlo, sí, pero no debemos de olvidar nuestro objetivo y quieres que te lo ejemplifique con la vida de Jesús, ¿cuántos enfermos había en los lugares a donde el Señor iba? Multitudes de enfermos, ¿cuántos pobres había? ¿cuánta necesidad había? Sin embargo, Jesús no sanó a todos, el Señor no alimentó a todos, quizás si él viviera en este tiempo muchos hermanitos que andan por allí lo criticarían y dirían, ay, ¿cómo es posible que haya tantos enfermos y él no sane a todos y esté ahí nomás con los suyos? Está nomás ahí nomás con sus amigos, con Juan y con Pedro, nomás con su círculo, no, a mí se me dice que Jesús es muy divisor y con esos rollos, ¿no? Pero piénsalo, así era el ministerio de Cristo, había multitudes pero estaban los 70, estaban los 12 y dentro de los 12 había un círculo más cerrado con los cuales Jesús invertía tiempo y aún había tiempo en el cual Jesús se separaba de ellos para estar con el Padre, Jesús no vino a complacer a la gente ni siquiera a sus discípulos, porque cuando él lavó los pies de los discípulos ¿qué le dijo Pedro? No, no, no me laves y ¿qué dijo Jesús? Ah, bueno, está bien, no te los lavo, le dijo, no, si no te los lavo no vas a tener parte conmigo en el reino ¿y qué dijo Pedro? No, pues entonces lávame completo, no, cálmate, tranquilo. El Señor no vino a complacer la voluntad de nadie y así nosotros como siervos de Dios e imitando a Cristo no hemos venido a complacer a todo mundo porque aparte que es imposible nos desvía de nuestro llamado, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, si Jesús hubiera venido a complacer a los demás cuando Pedro le dijo en ninguna manera esto te acontezca, hubiera dicho ok Pedro, todavía no voy a la cruz y seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados pero ¿qué le dijo? apártate de mí Satanás ¿qué tal? el Señor no vino a complacer por un lado es un siervo pero por otro lado nos dice nos revela de quién era siervo siervo de Dios Pablo lo mismo y nosotros habrá veces en las que tendremos que hacer a un lado o pasar de largo cosas que incluso pueden ser buenas pueden ser piadosas con tal de cumplir el llamado específico que Dios nos dio específicamente lo que Dios nos dijo que hiciera la pregunta es ¿sabes qué es lo que Dios te dijo que hicieras? bueno algunos comentaristas dicen que la escala que hizo Pablo en Mileto no fue planeada por Pablo o sea que Pablo tenía claro yo voy a Jerusalén y llego para la fecha que tengo que estar que es en Pentecostés pero aquí vemos esta escala en Mileto esta muchos dicen que no fue planeada por él es posible dicen algunos que el capitán de la nave decidió permanecer ahí en la bahía de Mileto en la playa por unos pocos días para cargar y para descargar estas naves no solamente transportaban pasajeros sino también transportaban mercancía y no tienen los forklifts que tenemos hoy ni todos los tipos de vehículos sino eran con cargadores y el trabajo se hacía más lento así que es muy probable que la nave de Pablo tuvo que estar detenida ahí en Mileto para cargar y para descargar por algunos días si fue así que es muy probable también Pablo no dijo ok tenemos una escala aquí me voy a detener está bien padre la playa pásame un coco y aquí vamos a descansar no crees que se lo merecía Pablo unos días de descanso en la playa él ya había estado a solas con Dios en este tramo del viaje y Pablo en vez de tomarse unos días de vacaciones o un año sabático como algunos van más allá ya me voy a jubilar del ministerio y dice órale el hermano Pablo Hunter le decía al pastor Chuyo Olivares yo me voy a jubilar cuando se jubile el diablo y él se murió sirviendo a Dios hasta su último aliento le estaba dando palabra pero Pablo era así o más bien Pablo Hunter era como el hermano el apóstol Pablo quien aprovechó el tiempo diga aprovechar el tiempo es el recurso que no se renueva hermanos el dinero como dicen va y viene es más el que viene que el que perdón es más el que se va que el que viene pero el tiempo no el tiempo se va y no vuelve y la palabra lo dice aprovechando bien el tiempo y Pablo hizo esto aprovechó el tiempo bien dice el versículo 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia no le fue posible a Pablo por cuestión de tiempo detenerse ahí en Éfeso porque si él se hubiera metido ahí a Éfeso hubiera tenido que saludar a todos los hermanos hubiera tenido que seguramente lo hubieran invitado a predicar seguramente hubiera habido necesidades y él las hubiera atendido pero ya que por cuestión de tiempo en su proyecto en lo que el Señor le había dicho que hiciera no se detuvo allí lo que hizo fue mandar traer a los ancianos de la iglesia esa palabra ancianos que vemos aquí es la palabra griega presbúteros de donde surge nuestra palabra latina presbítero un presbútero un anciano es aquel quien siendo suscitado y calificado para la obra del Espíritu Santo es designado para asumir el cuidado espiritual de las iglesias y para supervisarlas un presbítero un anciano tiene la función no solamente de pararse aquí y predicar no solamente de pararse aquí y dar los avisos sino también tiene esta función de cuidar espiritualmente a la iglesia es imposible para mí cuidar espiritualmente a todos los que estamos aquí pero para eso el Señor ha levantado ancianos presbúteros presbíteros quienes también tienen esta misma tarea de cuidar espiritualmente de usted no caigamos en ese asunto de si algún anciano se le acerca y le pregunta sobre su vida espiritual y surge la necesidad de consejería o de oración no le diga no yo nada más con el pastor porque así pasa en nuestra carnalidad pensamos como que el pastor está todavía más cerquita de Dios pero no todos somos un reino de sacerdotes y hay autoridad que el Señor delega y que reparte y debemos de asumirla con responsabilidad y con madurez y así mismo los ancianos los presbúteros eran hermanos maduros en la fe no era cualquier ah llegó porque es empresario no pues ponlo porque diezma bien ponlo porque cuenta chistes ponlo porque que se yo sino eran hermanos maduros en la fe y tenían este llamado de Dios eso si es a través de un llamado y aunque de aquí en adelante Pablo se va a dirigir a los ancianos a los obispos o a los pastores Dios quiso dejarlo aquí registrado en la palabra en Hechos capítulo 20 para que nosotros tomemos principios esto fue lo que vamos a ver de aquí en adelante como una conferencia de pastores como el desafío del ministerio verdad que Pablo les dio aquí a los ancianos sin embargo aunque es para ancianos pastores presbúteros también se puede aceptar este desafío o cualquier cristiano puede aceptar este desafío aunque no tenga este llamado para pastorear específicamente o para dirigir la iglesia la iglesia no la dirige los mismos congregantes o los mismos miembros sino personas a quienes el Señor llama para esto sin embargo nosotros si usted es no pastor sino un creyente un discípulo puede tomar estos principios y aceptar estos desafíos dice el versículo 18 cuando vinieron a él quienes quienes vinieron a él los ancianos muy bien les dijo vosotros sabéis como me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia y aquí ya vemos el primer desafío el desafío para los pastores para los ancianos era ser capaces de decir sean imitadores de mí como yo de Cristo eso le dijo Pablo a los corintios en su primera carta capítulo 11 versículo 1 sean imitadores de mí así como yo imito a Cristo pregunta acaso hay pastores que puedan decir esto imítenme a mí porque yo imito a Cristo no eran como algunos curas verdad o algunos ministros incluso quienes dicen hagan lo que yo digo pero no hagan lo que yo hago que tal hay quienes escudan en la típica frase no, no pongan sus ojos en el Señor en mí no Pablo no no era de estos Pablo está abierto al escrutinio era un hombre bajo autoridad era un hombre que estaba dispuesto a rendir cuentas a otros pastores hermanos hay quienes piensan que cada año de ministerio que tienen les va siendo inmunes de rendir cuentas les va siendo inmunes al escrutinio y hay ministros que dicen no, yo tengo 25 años de ministerio y yo no le rindo cuentas a nadie pues yo no sé que Biblia estás leyendo pero yo aquí veo a Pablo delante de un grupo de ancianos y pastores exponiéndose al escrutinio y dice ustedes saben como me he comportado entre ustedes el tiempo que he estado con ustedes ustedes pueden escudriñar mi testimonio y yo estoy seguro de que soy intachable no perfecto pero intachable eso es un desafío para los pastores ¿no crees? ¿cuántos quieren un pastor así? que se pare delante de la congregación y diga ustedes saben como me he conducido vamos a ver más adelante lo que Pablo dijo y es fuerte desafío para ancianos y pastores pero ahora pasémoslo para con las ovejas porque yo sé que aquí no está lleno de ancianos y pastores hay que aplicarlo también para quienes no son ancianos y pastores porque somos muy prontos para juzgar a los pastores somos los mejores críticos de los pastores y ministros pero esto también aplica para cualquier cristiano no dice ustedes ovejas no hagan caso de esto recórtenlo de su biblia nada más exijan de los pastores y ustedes no lo apliquen a su vida ¿no? toda escritura es aplicable a nosotros para cualquier cristiano nosotros tanto en la iglesia como en el mundo hermanos estamos dando testimonio con nuestra vida repito tanto en la iglesia como en el mundo estamos dando testimonio de nuestra fe somos cartas abiertas leídas por los hombres dice la palabra la pregunta es ¿qué dicen esas cartas? nuestros testimonios en nuestras vidas ¿qué dicen? ¿qué lee la gente cuando nos ve? ¿qué leen los demás cristianos en esta comunidad local de ti cuando te ven? tú serías capaz de decir ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes sí, bien amargado hijo sí, bien chismoso sí, bien incumplido sí, bien inconstante ¿qué tal? ¿qué podrían decir? ¿qué diría la carta? ¿qué dice tu vida? bueno la pregunta es ¿a la luz de qué evaluamos esto? porque a lo mejor yo mismo puedo decir de mí no, no, no yo sí soy sí con mis luchas ¿verdad? sí con mis pruebas pero soy buena persona bueno ese es el juicio que tienes de ti medido por tu misma opinión pero el estándar de medida de rectitud o no rectitud ¿sabes cuál es? Cristo ¿qué tal? ese es el estándar hay que evaluarlo a la luz del carácter de Cristo Gálatas capítulo 6 versículo 4 al 5 dice así que dice Pablo cada uno diga uno diga cada uno perdón someta a prueba su propia obra mira ya nada más con esto ahí se puede desarrollar una enseñanza ¿por qué? porque esto va conectado con lo que dijo Jesús pues tú ¿quién eres para juzgar al otro? tratas de sacar la paja en el ojo de tu hermano cuando tú traes una viga en el tuyo y es que suena lógico y suena trillado pero es la verdad pero Pablo les dice cada uno someta a prueba su propia obra cada uno fíjese en su viga y entonces tendrá motivo de gloriarse o sea si te das cuenta delante del espejo que no es viga sino paja y la sacas bueno no te gloríes de ti mismo dices porque cada uno llevará su propia carga el carácter de Cristo se puede resumir así de simple en humildad y servicio en eso podemos resumir el carácter del Señor en humildad y en servicio lo vimos ya aquí en una serie basada en Filipenses 2 del 5 al 11 haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo se entregó por nosotros dio su vida por nosotros por tanto el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor bueno ese es el carácter de Cristo mostrado revelado en nosotros es humildad él no estimó el ser igual a Dios él se anonadó él se despojó haciéndose como uno de nosotros sujeto a hambre sujeto a frío sujeto a calor sujeto a tentaciones pero sin pecado eso es humildad dice el versículo 19 la primera parte porque ese es el estándar que Pablo mismo usa tanto para su propia vida o sea la prueba a la que yo someto mi vida no es el hermanito carnal no es el que anda por ahí causando divisiones no es el falso profeta no el estándar sobre el cual yo mido mi vida y Pablo mide su vida es Cristo dice sirviendo al Señor con toda humildad y ese es el estándar que se busca en un cristiano y obviamente es el estándar que se busca en un servidor en un ministro en un pastor en un anciano humildad no es traer hoyos en los zapatos y los pantalones todos cochinos y las uñas todas negras eso no es humildad humildad es ser como Cristo es ser un siervo hay quienes asocian el servicio a Dios con glamour con alfombras rojas con Rolls Royce con relojes Rolex y se enamoran con estar frente a todos en una plataforma con la atención de todos sobre ellos la palabra sirviendo que usa Pablo aquí es la palabra dobleo de donde viene dolos siervo esclavo siendo más específicos eso es sirviendo es sirviendo como esclavo pero como esclavo de quien de Cristo no quiere decir que vas a traer al pastor y a los ancianos ay venga aquí no 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 somos esclavos de Cristo así como tú también eres esclavo de Cristo todos los hombres hermanos son siervos todos toda la humanidad ya sea que sea siervo del pecado si no ha nacido de nuevo o siervo de la justicia si somos hijos de Dios así que si somos hijos de Dios somos sus esclavos somos sus siervos Colosenses 3 23 porque los siervos no están allí nomás de adorno los siervos y los esclavos hacen múltiples tareas hacen muchas cosas están ocupados y fíjate lo que dice Colosenses 3 23 y todo lo que hagáis siervo esclavo de Jesucristo que estás aquí y también quien te habla todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres te fijas ay hermano no me gustó la alabanza no pues que bueno porque no era para usted era para el Señor no me gustó el mensaje bueno pues que pena por usted porque yo dije lo que el Señor me dijo que dijera y lo que está aquí en la palabra ni le puse ni le quité ahorita vamos a ver más de eso sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís ya sea que estés ocupado en algún ministerio en la iglesia o que estés en proceso de estarlo dice la palabra todo lo que hagas hazlo como para el Señor porque a Cristo es a quien sirves la esencia de la vida cristiana y del servicio del Señor es esa hermanos es la humildad no hay otra esencia no hay otro principio es humildad fue lo que Cristo hizo fue lo que Pablo imitó ¿cómo lo imitó? aquí nos lo dice en la segunda parte y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos pregunta ¿Cristo sufrió durante su ministerio? claro sufrió de principio a fin sufrió acechanzas precisamente de los suyos a los suyos vino mas los suyos no le recibieron y Pablo a él no le sorprendía recibir oposición de aquellos quienes se habían determinado no obedecer al Señor no creer en el Señor no creer en él como Mesías así que Pablo decía bueno esto es parte de él el Señor lo prometió y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos así que vemos aquí que humildad tiene que ver con disposición al sufrimiento si tú has empezado a servir a Dios te has dado cuenta que no es un lecho de rosas en lo que sea si no sé te toca venir a recoger los cables te vas a dar cuenta que los enredas y cuando regresas alguien los desenredó quien sabe quien bueno a lo mejor esa es tu gran aflicción y gran tribulación rasgas tus vestiduras y estás en ceniza y lloro bueno así es o sea nadie valora mi trabajo nadie valora que enredo los cables y que llego temprano no es que a Cristo el Señor es a quien sirves si tú quieres que los demás te reconozcan bueno pues este no es el lugar en otro lado es en donde te van a aplaudir y hasta te van a pagar por hacer algo así pero la vida de un pastor incluye lágrimas porque esa es la palabra que usa Pablo a causa de que a causa del dolor de muchos quienes se oponen a la obra de Dios diciendo ser de Dios se oponen a la obra de Dios parece algo algo contradictorio no crees parece algo que no tiene sentido como dices que vienes de Dios que crees en Dios incluso que tienes la doctrina correcta pero te opones a la obra de Dios parece que más bien estás haciendo equipo con Satanás y de hecho lo haces bueno eso hermanos causa dolor lágrimas tristeza y hay quienes no se detienen a pensar en eso porque porque viven para sí porque viven para apacentarse a sí mismos para satisfacerse a sí mismos pero no se dan cuenta que su actitud y su vida lejos de contribuir para la obra de Dios estorban la obra de Dios y si no se arrepienten el Señor los va a remover el Señor los va a hacer a un lado porque la obra de Dios no se va a truncar por unos cuantos que son acechadores como los judíos en Filipenses 3.18 Pablo le dice a la iglesia que estaba allá en Filipos fíjate el el sentido que tienen las palabras de Pablo conectado con Hechos 20.19 y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos en Filipenses 3.18 dice porque por ahí andan muchos por ahí han andado y siguen andando de los cuales os dije muchas veces yo no les dije les dice Pablo a los filipenses yo no les dije que la vida era un carnaval como dijo Celia Cruz yo no bien que se la sabe hermano yo no les dije que la vida era todo color de rosa que la vida es mejor cantando como decían los otros y así sino que yo les dije muchas veces de estos de quienes ahora les digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo nada puede entristecer más a un pastor o a un creyente que haya quien se oponga a la cruz de Cristo y bueno hay quienes son tan necios que se los quieren hacer con padres y se los quieren hacer amigos pero Pablo decía esto me hace llorar la vida de un pastor no solo incluye lágrimas sino también incluye pruebas porque aún esas situaciones dolorosas que el Señor permite que pasemos sirven para que nos hagamos más fuertes y no con nuestra propia fuerza sino para que podamos resistir lo que viene o sea yo me he dado cuenta de eso cuando he pasado momentos difíciles si se llora si se sufre se supera con la ayuda de Dios pero ya que estás así como en la playa así como que ya superamos esto dices a qué hora va a llegar la que sigue porque el Señor no me va a dejar ahí si tú no quieres sufrimiento bueno ahí te la vas a quedar como niño espiritual pero si tú quieres ir creciendo en la fe y creciendo en la fe bueno prepárate para lágrimas pruebas subes al siguiente nivel lágrimas pruebas subes al siguiente nivel lágrimas pruebas y cuando viene el descanso y la felicidad cuando vayamos con el Señor que tal ay no me gusta bueno te doy la dirección de otra iglesia donde te van a decir que eres campeón y que todos los días es viernes y que bueno pero así es la vida la vida ministerial y la vida cristiana incluye pruebas pero esas situaciones dolorosas nos fortalecen para seguir corriendo la carrera de la fe y eso también es algo que aquel quien no es pastor quien no es anciano debe de estar dispuesto a experimentar cualquier discípulo lágrimas a causa de la oposición y estas mismas lágrimas a causa de la oposición convertidas en pruebas debemos de estar dispuestos a eso dice continúa diciendo el versículo 20 y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas la humildad se ve en un enfoque claro para el llamado que Dios nos ha dado eso es humildad un servicio humilde se ve en la persistencia en la enseñanza no importa si es un auditorio grande o si es un auditorio pequeño estoy hablando de lo que tiene que ver con pastores y ancianos hay ministros quienes son predicadores itinerantes y no se presentan si no hay más de X número de personas en el auditorio al que van a ir no, no si no hay más de 200 yo no voy si no me mandan un anticipo de no sé cuánto yo no predico si llegaran a hacerlo y hay poquitos así les aventan cualquier rollo cualquier asunto hay pastores quienes en su reunión de mitad de semana en donde pues es normal que haya menos gente a causa de la distancia y todo les tiran cualquier cosa se paran y hablan quien sabe abro su biblia ahí en Hércules 4 y les dicen cualquier cosa y ya el domingo entonces si predican bien pero no vemos eso en Pablo ahora aplicado a quienes no son ancianos no son pastores la pregunta es estás enseñando todas las cosas que Jesús te mandó te enseñó a otros a tus hermanos a tus amigos a tus hijos lo estás haciendo porque la gran comisión no es solo para pastores sino para todos vayan por todo el mundo prediquen el evangelio bautícenlos enseñándoles todas las cosas que os he mandado si tú eres discípulo ese también es tu llamado es tu labor la pregunta es lo estás haciendo estás enseñando a tus hijos la palabra en el camino a levantarse a acostarse o se lo dejas a los maestros no pues ahí que les enseñan que me los quiten encima un ratito y que los entretengan no aquí no entretenemos no hay payasitos ahí adentro pregúntenles a ellos ni nada si no es la palabra pero esa es responsabilidad tuya como papá y si tú eres hijo bueno a tus hermanos a tus compañeros a tus amigos versículo 21 testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro señor Jesucristo un servicio humilde es lo que vemos aquí enfocarse en el contenido del mensaje porque a lo mejor si estás enseñando si te estás tomando el tiempo para hablar con alguien con algún hermano de aquí a la iglesia y le estás enseñando pero que le estás enseñando que bueno Pablo tenía claro el contenido de su mensaje que es que esa palabra arrepentimiento y fe en Cristo eso es eso es lo que nosotros transmitimos esas son las cosas que el señor nos enseñó porque si alguien se acerca contigo y te viene y te dice no que la hermana que ella esto y que el hermano aquel y que el pastor y que el pregunta eso es lo que el señor enseñaría no entonces apártate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas no importa que este mensaje de arrepentimiento sea fuerte o sea no importa todos los temas hermanos que nosotros hablemos deben de aterrizar en eso yo como pastor estoy comprometido a eso y quienes predicamos aquí también estamos comprometidos a eso vamos a decir lo que la escritura diga aunque suene fuerte bueno por más que te lo diga bonito arrepiéntete pues ya va implícito porque la palabra arrepentimiento ya te está diciendo que estás mal y que tienes que cambiar tu manera de pensar te fijas como es distinto el mensaje tú eres campeón arrepiéntete es completamente distinto porque tú eres campeón te dice échale ganas campeón vas bien adelante pero arrepiéntete es vas mal vas al hoyo cambia de dirección recalcula y camina hacia el propósito de Dios que está en su palabra es fuerte y todos los temas deben de aterrizar en eso aunque parezcan repetitivos yo conozco a gente que no viene más porque dice es que siempre con lo mismo siempre que arrepiéntense y que maduren y que no ya me voy bueno pues ya está ya quien sabe donde siendo pastoreada por quien sabe quien pero nosotros no vamos a cambiar el mensaje aunque sea duro aunque sea repetitivo Pablo les dijo también a los filipenses a mi no me es molesto repetirles las mismas cosas y para vosotros es seguro y lo mismo yo me uno a este canto a esta frase de Pablo y les digo a mi no me es molesto repetirles las mismas cosas si tengo que repetir el mismo mensaje lo repetimos y nos regresamos y así vamos a estar hasta que el Señor venga el Señor hacía descender maná del cielo y al otro día que les daba el Señor se acuerda ahora el menú es albóndigas con espagueti no maná del cielo y al otro día no pues cereal con yogurt y maná del cielo y el Señor seguía trayendo porque el mensaje es el mismo arrepentimiento y fe en Dios arrepentimiento y fe en Dios este miércoles predicaba en una casa de oración allá en Guadalajara a los alrededores y les decía esto del maná del cielo les decía es que hermanos no hay otro mensaje yo les dije a lo mejor este mensaje que yo les estoy predicando ahorita su pastor se los predicó el domingo pasado yo ni sabía yo nomás dije porque es así y que crees al final se sube el pastor y dice hermanos díganle al pastor David de que hemos estado predicando aquí exactamente lo mismo claro estamos en la misma sintonía porque no hay otro mensaje no hay otro evangelio todos aterrizan en arrepentimiento y fe ahora para los cristianos quienes no son pastores ese es el único mensaje que nosotros tenemos para los perdidos arrepiéntete no es ah mira ven a la iglesia y van a cambiar tus problemas y vas a ver que tu marido va a cambiar échale ganas mira vente no no ese no es el mensaje el mensaje es arrepiéntete confía en Cristo ese es el mensaje que tenemos no tenemos otro versículo 22 ahora he aquí ligado yo en espíritu y dice espíritu con e minúscula voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el espíritu santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones humildad se ve en obediencia a la voluntad de Dios y suena otra vez muy romántico suena muy bonito yo obedezco tu voluntad en tus manos señor tómame como barro moldea tu ser pero mira la voluntad de Dios a veces no se ve tan bonita como lo soñaste o como lo imaginaste aquí lo vemos dice Pablo por todos lados el espíritu santo dice con e mayúscula me da testimonio diciendo que me espera triunfo gloria victoria prosperidad no prisiones y tribulaciones en el ministerio hay veces en las que la decisión bíblica va a implicar incertidumbre va a implicar rechazo de algunos y por ende dolor pero hay que obedecerla no fue lo que hizo Jesús señor no se haga mi voluntad sino la tuya o sea y que implicaba hacer la voluntad de Dios para Jesús ir a la cruz que implicaba hacer la voluntad para Pablo ir a prisiones ir a tribulaciones que implicará hacer la voluntad de Dios para tu vida en cuanto a las decisiones bueno cada quien que lo sepa ser humilde es ser obediente hermanos es simple no no te estoy tratando de dar una disertación teológica rebuscada y no ser humilde es ser obediente así de simple así como Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz continuamos en el versículo 24 humildad es enfoque en el objetivo final pero de ninguna cosa hago caso mira tu objetivo final joven no es terminar una carrera tu objetivo final no es casarte tu objetivo final no es tener una bonita familia tu objetivo final no es tener una casa tu objetivo final varón no es regresarte a tu pueblo con una troca del año y con una casa construida ese no es nuestro objetivo final nuestro objetivo final nos lo revela aquí en el versículo 4 pero de ninguna cosa hago caso de que del sufrimiento de la incertidumbre ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios es que un ministro humilde tiene su mirada puesta en el galardón no en que le aplaudan no en tener la iglesia más grande de Houston aunque sería bonito pero ese no es mi enfoque mi enfoque es terminar mi carrera con gozo es cumplir con el ministerio que recibí del señor Jesús lo que el señor me dice a mí que haga no lo que le dice a otro pastor que haga o al de allá o al de allá Dios me dijo a mí algo que hiciera Dios nos dijo nosotros como ancianos en esta congregación tenemos claro lo que hemos de hacer y sobre eso vamos a caminar aunque implique pruebas aunque implique rechazo aunque haya oposición vamos a continuar en eso hay quienes tienen su mirada puesta en otra cosa pero un ministro humilde la tiene puesta en el galardón no está dispuesto a quedarse a medias o a abandonar la misión abandonar la misión no es una opción retirarse no es una opción aunque implique sacrificar su propio bienestar hermanos así es estar aquí para nosotros ha implicado un poco de incomodidad sacrificar unas cuantas horas más de sueño porque estamos cansados pero o sea que diría yo señor yo te voy a dar mi vida ay no voy ahora porque estoy cansado hay que le puedan predícales algo chavo tírales un rollo a los hermanos yo me voy a quedar a tomar unos días sabáticos no ser cristiano por otro lado para quienes no son pastores ancianos es una vida nueva igual te fijas no hay mucha diferencia es una vida nueva en la que ya no vivo yo más Cristo vive en mí es una realidad que implica eso implica que hemos de ver todos nuestros sueños todas nuestras ambiciones terrenales como cargas pesadas que no nos dejan correr la carrera de la fe con libertad para llegar a la meta ¿te han dado cuenta de eso? ese sueño de llegar a tu pueblo con la troca del año y con casa construida es una pesada carga que te distrae de la carrera de la fe ¿por qué? porque hoy no voy a la reunión porque tengo que trabajar 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 para la troca y para la casa troca casa troca casa a la iglesia no luego cuando haya tiempo después bueno donde esté tu tesoro ahí está tu corazón pero si eres verdadero discípulo sigue la tendencia de acumular cosas materiales y bienes pero es en donde el creyente bajo la guía del espíritu controlado por el espíritu dice hasta aquí yo he decidido seguir a Cristo porque ya no vivo yo Cristo vive en mí y prosigo la meta como decía Pablo al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús estas son algunas de las características de un ministerio humilde o de una vida humilde todo lo demás todo lo demás sin esto sin esta esencia no es más que hipocresía farisaica no es más que religión no es más que eso estamos ahora por entrar a la siguiente sección del versículo 25 en adelante en este discurso de Pablo acuérdate Pablo está hablándoles a los ancianos de las iglesias en Éfeso y si pensabas que hasta aquí era desafiante te parece si pensabas que era desafiante hasta aquí bueno abróchate el cinturón agárrate porque aquí vienen los desafíos es el versículo 25 y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro aquí les está dejando saber que esa reunión es para despedirse this is goodbye es la última para siempre versículo 26 por tanto o sea manera de concluir ese por tanto es porque va a concluir con la evaluación de su testimonio es en la primera parte les dice yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos y porque no rehuido anunciaros todo el consejo de Dios él estaba seguro de que había dado la enseñanza por un lado y el ejemplo por otro lado debe de ir equilibrado porque a lo mejor eres buenísimo para hablar para enseñar para exponer pero tu vida no respalda lo que hablas Pablo no Pablo había enseñado y había dado testimonio lo mismo que Jesús y les hablaba como quien tiene autoridad no como los escribas y fariseos Pablo igual y él estaba seguro de que había enseñado así enseñanza y ejemplo no había enseñado solo sus temas favoritos cada predicador tenemos un tema predilecto un tema en el que nos movemos con más facilidad un tema que desarrollamos más fácilmente cada uno es así pero Pablo no había predicado solamente sus temas favoritos él había predicado todo el consejo de Dios Pablo no había predicado solamente los temas más populares entre la iglesia sino todo el consejo de Dios así es así debe ser de hecho nosotros estamos viendo hechos versículo a versículo y cada vez que yo abro la biblia y veo el pedazo que nos va a tocar ver un domingo pues me encuentro con cosas que a lo mejor yo no no le hubiera predicado porque hubiera tendido a predicarle lo que se me hace más fácil o lo que les gusta a ustedes pero ahí la palabra nos manda es como cuando estás barriendo tienes que barrer hasta los rinconcitos y ahí el Señor cuando vamos así todo el consejo de Dios nos lleva hasta los rinconcitos para enseñar ahora eso es cuando en cuanto a la enseñanza sistemática respaldada por ejemplo pero hay otra parte la otra parte es las respuestas que da la audiencia ante esa enseñanza y ante ese ejemplo puedes tener al mejor predicador del mundo al más popular y al más santo pero si tú te entra por aquí y te sale por acá da lo mismo que si estuvieras allá con Benedicto o Mergoglio no sé da lo mismo ninguna diferencia hay las respuestas que dieran la audiencia de Pablo dependía de ellos mismos o sea la respuesta dependía de ellos mismos de quienes escucharon dice el versículo 28 acuérdate hablando de los ancianos por tanto mirad por vosotros tengan cuidado de vosotros entre vosotros o sea el desafío aquí para los ancianos y pastores es a que se cuidaran a sí mismos o sea cuidarse de uno mismo pero también cuidar a mi hermano al anciano al pastor es un cuidado mutuo y yo en lo personal he determinado a no prestar mis oídos para que se venga y se acuse alguno de los ancianos así como así o se hable mal de ellos yo lo he determinado de una vez se lo digo para que si a usted se le ocurría venir lo voy a rebotar lo voy a retachar he determinado ¿por qué? porque son mis compas y porque aquí nos tapamos cosas no porque la palabra dice contra un anciano no admitas acusación sino por dos o tres testigos así que yo he determinado lo que dice la palabra no prestar mis oídos y espero que usted también lo haga así para recibir acusación para recibir críticas y juicios de ancianos si no es por dos o tres testigos y con algo claro continúa diciendo y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos por un lado vemos el cuidado hacia los ancianos ¿por qué? porque Satanás siempre se va a ir sobre la cabeza siempre sabe que si logra herir al pastor el rebaño va a quedar vulnerable por eso nosotros nos hemos determinado cuidar entre nosotros orar entre nosotros verlos unos por los otros entre líderes ¿para qué? para que esté fortalecido el equipo de dirección de la iglesia y espero que usted también lo haga así pero ahora les dice cuídense entre ustedes pero también cuiden el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos porque también estamos llamados los ancianos a cuidar a un rebaño no a cuidar un avispero ni un panal de abejas sino un rebaño de ovejas si tú eres oveja y esa es la iglesia en la cual el Señor te plantó disponte para hacer cuidado pero si eres abeja y picas bueno ahí sí mi respeto por eso no se te acercan es el Espíritu Santo quien pone a los pastores porque dice ahí y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos ¿quién es el que pone por obispos a los líderes o a los ancianos? ¿el pueblo? ¿la votación que salió ahí en el numerito ganador? es el Espíritu Santo quien pone a los obispos a los pastores si alguien está en alguna iglesia y no está de acuerdo con el pastor que hay ahí o con alguno de los ancianos pues que le reclame el Espíritu Santo ¿no? no es que no estoy de acuerdo bueno pues reclámale el Espíritu Santo pon tus quejas allá en el cielo ¿no? una de las funciones del pastor porque aquí está hablando de un rebaño o sea ahí está hablando de un pastor rebaño ovejas una de las funciones del pastor es cuidar otra vez es supervisar aquí aparece la palabra obispo ¿te das cuenta? primero apareció ancianos ahora aparece la palabra obispos y es la palabra episcopos donde viene nuestra palabra episcopal episcopado es la palabra episcopos en griego en griego perdón y literalmente significa un supervisor ¿se entiende lo que es un supervisor? no creo que tenga que explicarlo mucho ¿no? es quien está supervisando un supervisor supervisa fíjate que tremenda revelación está viendo que todo trabaje correctamente no solo lo logístico lo técnico a veces usted me ve que corro para allá y corro para acá ¿por qué? porque estoy supervisando que todo fluya en orden que todo esté bien a veces capacitamos hermanos para que lo hagan y esa es nuestra tarea supervisar cuidar supervisar no solo lo técnico pero también lo espiritual y ver que todo esté fluyendo en orden vamos a ver otra de las funciones de un pastor dice continuamos leyendo ahí después de la coma para apacentar esa palabra apacentar es alimentar entonces es cuidar supervisar y alimentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre la función del pastor es llevar a los al rebaño a los pastos verdes a que coman los pastos verdes de la palabra del señor yo hago de cuenta que ahora lo estoy trayendo a los pastos verdes de la palabra recordando que la iglesia no es del pastor yo estoy consciente de que la iglesia no es mía líbreme Dios la iglesia es del señor no es tampoco de casa de oración no es tampoco de otro pastor del pastor Chuyo Olivares aunque ciertamente nos sujetamos y todo usted sabe pero no es ni mía ni de Chuyo Olivares ni de Tony Martín del campo ni de casa de oración es del señor no fue ni Chuy ni Tony ni yo quienes dimos nuestra sangre por la iglesia sino fue el señor quien compró a usted a la iglesia a precio de sangre así que si él la compró y él nos tiene como pastores apacienten al rebaño llévenlo a pastos verdes pues eso es lo que hemos de hacer con temor y temblor Dios no me llamó a andar organizando conciertos y andar haciendo rifas de carros y andar haciendo partidos de fútbol y clases de cocina Dios no me llamó a eso Dios me llamó a alimentar a la iglesia del señor llevarlos a pastos verdes de la palabra porque es de él y él la compró ahora la pregunta es porque he usado la palabra cuidar pero cuidar de qué o sea de qué estamos cuidando cuando tú sales a la calle y manejas te tienes que manejar también a la defensiva no manejas a la ofensiva maneja a la defensiva ¿por qué? porque nunca falta un loco que se te atraviesa nunca falta una chinita que va bien despacio en el freeway a 30 cuando es a 75 o a 70 bueno hay que manejar hay que cuidarte de los locos hay que cuidarte de las chinitas nada racial en contra para nada pero no sé por qué siempre es una chinita las funciones de ancianos y pastores o sea cuidar y apacentar deben de ser tomadas en cuenta porque aquí viene una seria advertencia en el versículo 29 dice porque yo sé que después de mi partida la cual era inminente entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño hay pastores entonces aquí hay ovejas un rebaño que el señor compró por su sangre pero también hay lobos que tal los lobos se meten en medio del rebaño no sacan una point pen verdad y compran y pagan sino que se meten en medio del rebaño y su objetivo es conforme a su naturaleza la naturaleza de un perro es ladrar la naturaleza de un gato es maullar y así me puedo seguir y del elefante bueno de todos tienen una una naturaleza la naturaleza del lobo es matar es robar es destruir es la misma naturaleza del lobo y de satanás ahora la pregunta es como un pastor cuida al rebaño de los lobos como bueno una de las formas es supervisar cuidar quien entra al rebaño y aquí todos son bienvenidos a excepción de unos cuantos que no lo son porque bíblicamente hemos procedido pero todos son bienvenidos aquí todos pero para que seas miembro y parte de este rebaño hemos de supervisar que onda contigo quien eres de donde vienes conocerte más y que nos conozcas y que estemos de acuerdo y confirmado por Dios que este es el lugar bueno esa es la función de un pastor y de un anciano verdad ancianos es supervisar tomando con seriedad esa tarea de admitir como miembro a quienes visitan la iglesia pero la advertencia aquí se pone más fuerte dice versículo 30 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí tras sí perdón a los discípulos o sea no solo hay lobos que se infiltran entre el rebaño aquí es algo fuerte sino aquellos quienes dicen ser apóstoles y no lo son a quien está dirigiendo el discurso en primera instancia Pablo a los ancianos y que está diciendo en el versículo 30 y de ustedes mismos ancianos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos la pregunta es entonces porque nos sorprendemos si nos queremos ir al mundo cuando de repente surge algún falso apóstol ay otro pastor cayó en adulterio si es doloroso pero el señor nos lo advirtió a través del Espíritu Santo de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas no para enseñar por un lado está apacentar alimentar cuidar y por otro lado está arrastrar tras sí a los discípulos léete la carta de Judas para que veas la descripción de estos hombres hay pastores y líderes que son que están corruptos que son falsos que son dicen ser apóstoles y no lo son bueno son los líderes y ancianos quienes han de expulsarlos de en medio de ellos a esos falsos pastores por eso muchos pastores no quieren supervisión de nadie porque saben que están en pecado no quieren cambiar y no quieren ser removidos pero un verdadero ministro como Pablo se expone ante ellos y dice aquí estoy háganme un escrutinio háganme una auditoría ustedes saben no les voy a platicar historias fantasiosas ustedes saben como me he portado entre ustedes esta es una tarea la cual la audiencia de Pablo cumplió bien eran los ancianos de Éfeso y en Apocalipsis 2.2 cuando el Señor le escribe al ángel al mensajero al pastor de la iglesia en Éfeso les dice Apocalipsis 2.2 yo conozco tus obras el Señor conoce las obras tuyas y también conoce las obras de esta iglesia local porque acuérdate que eran siete iglesias Dios conoce las obras de cada iglesia el Señor las está tomando en cuenta no salimos nada más a la aventura no vamos a hacer esto y esto y esto o no vamos a hacer nada no el Señor nos está viendo nosotros supervisamos pero estamos siendo supervisados por nuestra autoridad pero también por el Señor así es como fluye dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia te fijas no necesitas que nadie te lo aplauda aquí que nadie te lo agradezca que nadie te lo reconozca porque el Señor está viendo nuestras obras está considerando nuestro trabajo y nuestra paciencia y que no puede soportar a los malos eso es bueno el Señor lo toma como una alabanza ay es que que mala onda ya no quieres recibir al lobo ese que es tan bonito mira eso es lobo pero de los bonitos bueno el Señor aquí alaba el no soportar a los malos el hacerlos a un lado y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado que mentirosos eso el Señor se los reconoce y lo toma como algo bueno y de donde sacaron ellos esto de la advertencia de Pablo Pablo les dijo después de mi partida entrarán lobos y a un de vosotros se levantarán los que dicen ser apóstoles y no lo son entonces aquí vemos que este desafío ellos lo tomaron dice el versículo 31 por tanto velar ese es el trabajo de un ministro no es estar jugando golf ahí no o de shopping allá en Rodeo Drive en Los Ángeles o de todos los días en el mall o sea no 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 la tarea de un pastor de un ministro verdadero es velar o sea después de todo esto por eso dice por tanto lanza un desafío más si es una palabra corta es la palabra gregoreo y es velar que significa que estar despiertos estar alertas estar atentos vigilantes esa es nuestra tarea por eso los ve sentados allá atrás a los ancianos porque están alertas están vigilantes otra vez apela a su ejemplo fíjate lo que dice acordándoos que por tres años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de noche y día eso nos habla de que de que Pablo siempre estaba disponible para amonestar y para enseñar su teléfono siempre estaba disponible su whatsapp siempre estaba online para sus ovejas de Pablo hablando alegóricamente por supuesto siempre estaba disponible para amonestar y para enseñar cuenta con eso si eres miembro de esta iglesia cuenta que un servidor o cualquiera de los ancianos están allí para ti ay es que está ocupado pues si claro estamos ocupados todo el tiempo pero podemos hacer un espacio si no yo alguno de los ancianos estamos disponibles allí para ti por supuesto continúa diciendo el versículo 32 y ahora hermanos os encomiendo a Dios o sea ya Pablo se está despidiendo la humanidad de Pablo podría pensar no crees ya despidiéndose sabiendo que no iba a volver y decían dejo atrás a este pueblo de Éfeso a sus ancianos que va a ser de ellos te ha pasado cuando te vas a algún lado dejas a tus hijos y dices que va a ser de ellos cuando tus hijos se casan y dicen adiós porque va a pasar hermanos si tienes hijos chiquitos se van a ir que va a ser de ellos y quizás su mente humana podría decir que va a ser de ellos sin mi quien nos va a cuidar pero el Señor les recordaba a Pablo sus propias palabras son mis ovejas es mi rebaño por eso Pablo les encomendaba o sea encomendar es poner en manos de Dios y les dice Pablo yo los pongo en las manos de Dios ya no voy a estar entre ustedes pero los pongo en las manos de Dios yo me fui esta semana el miércoles y el viernes subimos reunión yo los puse en las manos de Dios mi esposa y yo están en las manos de Dios y verdad que no se fue nadie al mundo no yo sé porque yo sé que no soy indispensable yo me puedo morir mañana y acabo mi carrera y estoy con el Señor y ahí los veo hermanitos cada quien siga corriendo su carrera están en manos de Dios a veces pensamos que somos los salvadores del mundo tendemos a hacer eso sobre todo si eres hombre somos el que resolvemos todo el que salvamos todo y las mujeres ay que sería de mi sin mi viejo no tienes al Señor y no estoy diciendo que no vale para nada y que no sirve para nada pero tendemos a hacer a nuestros hijos dependientes de nosotros tendemos a hacer a nuestras esposas dependientes de nosotros cuando debemos de hacerlos hacerlas dependientes de Dios ese es el gran problema yo conozco familias que de ser familias piadosas ser familias que servían a Dios al varón le pasó algo se murió quedó incapacitado y la familia destrozada ¿por qué? porque siempre los atrajo hacia él y no hacia Dios ¿qué significa esto? lo que está diciendo significa confiar perdón en que la palabra de Dios va a producirse efecto si él enseñó la palabra de Dios esa palabra va a producir su efecto y lo que continúa diciendo ahí y a la palabra de su gracia los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados si un pastor ha enseñado todo el consejo de Dios hasta donde da su capacidad porque tenemos un cierto límite o sea yo tengo cierta capacidad escuchaba el miércoles al pastor Álvaro Camarena un pastor de allá de México y decía wow o sea maestrazo de la Biblia y platicaba con otros pastores y decía no, no saben tú unas granadotas pero iba así lanzando granadas y y todos los pastores maravilloso una manera de exponer la palabra pero impresionante bueno yo no pretendo ser como el pastor Álvaro aunque si me gustaría pero el señor me ha dado a mi una capacidad me ha dado un límite y hasta donde esté mi capacidad yo voy a enseñar la palabra con lo que el señor me dio si un pastor ha hecho esto ha enseñado todo el consejo de Dios y ha desarrollado su ministerio con integridad puede descansar en que la palabra de Dios va a actuar en las vidas de las ovejas si es así podemos estar confiados en que la palabra va a actuar en las vidas de las ovejas de la misma forma hablando a quienes no son pastores y son padres por ejemplo unos padres que han enseñado la palabra y que han dado un buen testimonio pueden estar seguros de que esta tanto la palabra como su testimonio va a producir un efecto con base en las respuestas de los hijos te fijas está la participación de la palabra el testimonio pero también las respuestas que los hijos den al testimonio de la palabra cuáles son las respuestas solo dos posibles o se convierten y son personas piadosas y santas o se endurecen y apostatan y se van al mundo solamente dos posibilidades y eso de eso se trata tanto en pastores como en padres o como en creyentes o discípulos cada uno de nosotros debemos de medir si realmente estamos enseñando la palabra y estamos viviendo la palabra y de esta manera podemos evaluar los resultados que hay y descansar descansar en el Señor no somos nosotros quienes vamos a hacer la obra sino es el Señor los últimos tres versículos incluyen un solo desafío y no por último es menos importante el desafío es aplasten la codicia y lo vamos a ver en los viernes vamos a entrar a esa sección y ya entramos dice el versículo 33 ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado eso dice Pablo mi testimonio es este yo ni he codiciado su vestido ni su oro ni su plata dice Pablo porque dice esto hermanos fíjate es que cuando habló de lobos habló de de quienes tratan de arrastrar tras sí a los discípulos porque inmediatamente después habla de plata oro vestido y codicia porque ese ha sido el talón de Aquiles de muchos ministros hace tres años nos predicaban allá en Guadalajara el pastor Armando de Jacksboro cuídate de la fama la dama y la lana es que ese ha sido el talón de Aquiles de muchos ministros ha sido el detonante que ha revelado su naturaleza de lobos la codicia el amor al dinero pensar que merecen todo el dinero de la iglesia todo eso que entra aquí no es para mí ni debe ser para un pastor todo lo que entra pero hay quienes dicen yo merezco todo eso porque tengo 25 años de ministerio porque digo que tengo una licenciatura en teología porque mi maestro fue Pancho Pantera o porque fue quien sabe quien vamos a ver el ejemplo de Pablo versículo 34 antes o sea en lugar de codiciar su oro su plato y su vestido en lugar de eso ustedes saben vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido es lo que decía Pablo déjame explicar esto por un lado la Biblia enseña cuando Jesús envió a sus discípulos en Lucas 10 les dijo el obrero es digno eso lo dice la palabra y no lo vamos a negar por otro lado en primera de Timoteo 5.18 en paralelo con el antiguo testamento les dice no pondrás bozal al buey que trilla o sea si el buey o el pastor está trillando está trabajando pues no le pongas bozal déjalo que se alimente de ahí no todo pero una parte o sea lo dice la palabra estamos claros en eso por otro lado también en primera de Corintios 9.14 dice que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio y esto lo dice el mismo Pablo sin embargo él había renunciado a todo esto Pablo había renunciado a todo eso ¿por qué? porque la misión de Pablo era colectar una ofrenda para llevarla a Jerusalén así que él dijo lo mejor es que yo no perciba un salario de las congregaciones a donde voy ¿para qué? para que no piensen que estoy que toda esta lana es para mí así que él desistió de este derecho para que nadie le acusara de trabajar por codicia porque de eso le acusaban él mismo había trabajado para suplir sus necesidades y no solo las suyas fíjate lo que dice el texto a mí y a los que están conmigo ¿qué tal? ese es un siervo de Dios quien les estaba al renunciar a este derecho trabajar con sus manos para suplir sus necesidades y las de los que le acompañaban les había traído una enseñanza que capturaba la esencia de esta última advertencia contra la codicia estaba trayendo la esencia en todo versículo 35 en todo perdón os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor Jesús que dijo más bien aventurado es dar que recibir y no es el tema aquí pero la advertencia para los pastores que no excluye las ovejas es la cura para la codicia es la generosidad eres codicioso bueno sé cada vez más generoso es simple ¿no? pero a la vez es profundo ahora que empezamos la casa de oración en Southwest yo me me he gozado de lo que el señor está haciendo y me dio mucho gusto por un lado por otro lado me inquietó un poco el saber que hubo alguien de otro estado quien nos dijo vi que no tienen batería ya yo les voy a mandar una y no una batería barata esas cosas no son nada baratas yo dije gloria a Dios pero por otro lado dije ¿dónde están los hermanos? y no le estoy de verdad hermano es más si vienen no se lo voy a aceptar ni nadie por favor Juan nadie el principio que estoy trayendo es ese la cura para la codicia es la generosidad él dice yo renuncié a mi derecho trabajé suplí mis necesidades y las de los demás pero ustedes también porque dice si ustedes trabajan no es para que acumulen no es para que estén ahí amontonando y digan no ya no me voy a comprar otros zapatos porque ya están todos rotos pero no importa se me va a acabar no no ya no voy a dar más porque no si no se me va a acabar eso es codicia y dijo recuerden las palabras del señor Jesús más bienaventurado es dar que recibir y yo sé que este hermano recibe más gozo y va a recibir más gozo que el gozo que recibimos nosotros porque si lo dice la palabra la cura para la codicia es que generosidad versículo 36 cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose el cuello de Pablo le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco en medio de esta escena vemos que está inundada de tristeza de dolor de llanto ¿no crees? no solo de los ancianos sino también de Pablo mismo era un momento de muchas emociones y esto nos enseña que los cristianos también nos emocionamos no dejamos que las emociones nos dominen pero nos emocionamos y vemos aquí que fue lo que hizo Pablo estaba triste estaba llorando si pero que hizo que hizo oró con ellos Santiago 5.13 dice ¿está alguno triste entre vosotros? la palabra nos dice que es lo que debemos de hacer ¿quéjese? no ¿deprímase más? no haga oración hermanos no sé si lo estás viendo pero el Señor nos está dando la mejor terapia para la depresión en medio de un mundo deprimido y esta enfermedad como le han dicho o le han determinado algunos que no lo dudo pero todo empieza con un pensamiento ¿por qué se pone triste alguien? ¿por qué se ponían tristes ellos? porque no iba a haber más a Pablo pero en el momento en el que la tristeza los invadió ¿qué hicieron? oraron y ahí el Señor nos da ¿está alguno triste entre vosotros? vaya al psicólogo vaya con el psiquiatra tomes unos chochos no haga oración el tema es de que ay no, no, no mejor voy con el psicólogo no, mejor dame mis chochos pero la palabra nos dice haga oración ¿está alguno afligido entre vosotros? ore y así es como nosotros enfrentamos la tristeza se vale llorar díganle al que está al lado se vale llorar es que estamos en este mundo que nos produce tristeza lloras a lo mejor porque extrañas a a tu mamá que no la vas a volver a ver porque decidiste venirte para acá y ella no puede venir y tú puedes ir o lloras porque a lo mejor uno de tus hijos anda en malos pasos o alguna de tus hijas anda en malos pasos llora, está bien se vale se vale llorar yo estoy seguro que Job lloró ¿no crees? cuando perdió sus hijos perdió esto perdió aquello perdió todo seguramente lloró si no era de no era de hule pero también en la oración encontramos dirección y ese es el asunto en la oración nosotros encontramos dirección para aceptar la voluntad de Dios ahí es oramos oramos la palabra y en la palabra recibimos consolación en un momento de tristeza de aflicción de emociones así como estas ora lee la palabra llama a alguien quien te anime y seguramente si tú llamas a alguien quien te vaya a animar te va a decir déjame te saco mi lista te está yendo así déjame te saco la mía para que veas y te va a hacer y te va a hacer